Mientras no haya algo prueba en contrario, siempre voy a confiar en las instituciones porque si no, no sería un buen político, sería un aventurero queriendo sacar ventajas en cualquier lado donde no existen ventajas. Entonces yo creo que si alguien, gobernador o gobierno municipal va a decir, mira, esto es el real que habíamos hecho el mismo día del conteo de la gente y esto es el real que tengo. Lo aprobado también, lo hice firmar a los delegados del INE, mira, pero hay una diferencia, pero no hay esto en este momento. La proyección realizada por el INE no tiene absolutamente nada que ver con los datos presentados el día de ayer en el censo. En la ciudad de La Paz habría un decrecimiento de 10.000 habitantes, cosa que no es posible. Hay datos que tampoco han salido con toda claridad y no sé si el INE realmente va a computar esos datos.